Ven, si me ven, voy camino de ver, con patricón. Les deseo lo mejor para estas fiestas, que en sus corazones haya luz, bondad, amor, paz y sobre todo mucha salud y que se la pasen con su familia. Siempre estas fiestas hay que recordar para qué son, no nada más son compras, no nada más son regalos, también hay que recordar por qué estamos celebrando la Navidad. Ay, las alas del padre José de Jesús Aguilar, pero hay que pasarla bien. Les deseo lo mejor, mucha salud, mucho amor, mucha paz y que estén con su familia y que sean muy felices. Gracias. Ya lo dijo, amigas y amigos, nada más y nada menos que la reina de la radio, la señora Maxine Goodside. Dios la cuide, la bendiga y la proteja siempre. Feliz Navidad y muy próspero 2017. Igualmente, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.